Para la función f de a por f de x igual a a la menos x por a entre 0 y 1 considera las siguientes proposiciones Me dicen que a está entre 0 y 1 Entonces pongamos el valor a a que está entre 0 y 1 ¿Cuál puede ser? V de va a ser a ¿Estamos? Entonces me preguntan si la imagen de 3 es mayor que 1 ¿Qué vamos a hacer contra la imagen de 3? Entonces alfa exponente menos 3 Porque es 3 y hay un menos Entonces quedaría menos 3 Eso me da 8 ¿8 es mayor que 1? Efectivamente 8 es mayor que 1 Por lo tanto la 1 es verdadera La 2 F es creciente Vamos a ver la función sería un menos a la menos x Pero cuando el exponente es negativo ¿Qué pasa? Le damos vuelta a la base Entonces nos va a quedar 2 a la x Y ahí es creciente Por lo tanto en esta opción sería la opción correcta La a Ambas son verdaderos ¿Estamos? Vamos a ver la función de la imagen de 3 Vamos a ver la función de la imagen de 3